Cuerpo. Mente. El comentario de Cristina Figueroa. Puedan convertirse en hábitos. Vamos a hablar que nosotros los seres humanos somos seres de hábitos. Nunca pensamos, ¿verdad? Tal vez en las mañanas, el momento en el que nos vamos a lavar los dientes. Ya lo tenemos como un hábito. Vamos a hacer lo mismo con nuestros propósitos. En primer lugar, yo les recomiendo que elijan un propósito que realmente les estimule. Algo que venga de ustedes, no que venga de los demás. Que ustedes puedan decidirlo, que no sea parte de las presiones familiares ni de las presiones de los amigos. Algo que realmente ustedes decidan. Como número dos, les recomiendo definir cuidadosamente estos propósitos. Reflexionen exactamente lo que desean lograr durante el año. Piensa que tienes 12 meses. Piensa que no necesitas a lo mejor tener todo logrado durante el primer mes. Si no, haz una planeación efectiva que incluya todos los meses del año, las semanas y, ¿por qué no? También los días. Como número tres, yo te recomiendo que establezcas objetivos medibles. Date cuenta de qué manera tú puedes medir este propósito que estás logrando. Y cada vez que tú hagas una medición, te des cuenta que estás avanzando. Esto te va a servir mucho para motivarte. Como número cuatro, te recomiendo empezar por lo más fácil. Si tú empiezas por lo más difícil, puede ser que te desmotives a la primera semana o a los 15 días. Pero si empiezas por lo más fácil, te irás dando cuenta cómo tus habilidades van aumentando y el propósito se va haciendo cada vez más sencillo. Imagínate yendo al gimnasio. Empieza por algo sencillo. Y conforme transcurran los días y los meses, te darás cuenta que tu habilidad aumentó. Y de esa manera, podrás lograr la meta con mayor facilidad. Como número cinco, yo te recomiendo que intentes un propósito a la vez. Cuando intentamos dos o tres metas, a lo mejor nos perdemos y nos podemos llenar de estrés. Empieza con uno, termínalo y después continúa con el siguiente. También puedes plantearte una meta en 30 días. Y una vez que la hayas cumplido, puedes comenzar con la siguiente. Si tú tienes estas metas a corto plazo, te será más fácil terminar con las metas a largo plazo. Ten por seguro que si tú llevas a cabo estos pequeños tips, pueden convertirse en tus grandes metas logradas para el 2016. Te deseo lo mejor y feliz año nuevo. ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias!